Vamos a llamar al ganador del Fiat Crono 0 km que tengo acá abajo en la cochera que sorteamos ayer y apareció. Vamos a llamarlo. ¿Qué haces papá? ¿Cómo andas loco? Mirá. Ah mirá, ahí jugaba el John a mi cuñado, ¿eh? ¿Qué tal? Incha el rojo, mal. Bueno, felicitaciones loquito, te ganaste el Fiat Crono que tenemos abajo en la cochera. Contame, ¿qué onda? No, estoy bien, no lo puedo creer, Nico. No dormí anoche. Te juro, no pego el ojo toda la noche, la emoción, la felicidad, la ansiedad que tengo. Tengo una pregunta, porque por lo que me dijiste ayer, sos de Paraná pero tenés un número de Buenos Aires. ¿Sos de Buenos Aires y vivís acá en Paraná, Oro Verde, o sos de Paraná y tenés número de Buenos Aires? No, mira, yo vivía en Avellaneda, que por eso soy del Rojo también, y me vine a vivir como a los 14, 15 años para acá y ya me quedaba ahora en Paraná. Sí, escuchame una cosa, la pregunta que todos se van a hacer, ¿va a elegir el auto o alguna suma en efectivo que podamos venderlo? No, no, el auto, el auto, el auto, el auto. El auto, bueno, vení, vamos a verlo, a ver si no se me corta la señal, vamos a verlo, vení. Hay que escucharlo, para poder venir a buscar, acordate, yo te mandé ese mensaje, necesitamos, para que la agencia me dé los papeles, todas las cosas, tu domicilio, documento, todo ese tipo de cosas. Ahí lo tenés. No lo puedo creer. A ver ahí si ves. Ya te lo está usando, ¿viste? Y bueno, pero encima que me lo dan, lo tienes por vestido, mientras no lo choquen. No, mirá, está impecable, hermoso es. Quiero saber si es tu primer auto, si pensaste que iba a tener algo que ya tenés. Mirá, tengo 23 años, tengo un auto, tengo un Corsita modelo 2005, viejo ya. ¿Quedaste con él y cero pelo? Pero bueno, también lo doy para que lo disfruten mi viejo, ¿viste? Que subíamos bastante seguido a Buenos Aires, San Rosario y eso, entonces me va a venir bastante bien. Bueno, acordate siempre que también es gracias a toda la comunidad que nos mira, que ustedes dan cuenta, que nos quedan en mí y todo. Y bueno, no sé si lo leí o no, si está metiendo ley con algo de e-commerce. Nosotros reactivamos la tienda ayer, la semana que viene, Miojo a Buenos Aires, que vamos a tener toda la tienda andando de nuevo para que vean. Y bueno, Iván, yo te espero cuando quieras, ahora seguimos por WhatsApp para poder hacer los papeles con la agencia y lo podés venir a buscar cuando esté patentado y con seguro, te lo venís, te lo llevas de casa y salir de gira, hacer lo que vos quieras. Te mandamos un beso, un beso gigante y que sigas disfrutando esto. Gracias, Nico, no lo puedo creer, muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Rey. Chau, amigo. Tremesa. Chau, amigo. Ahí lo tenés. Gracias, Nico, chau.